Bismarck Travel Discovering the Magic of Travel Y luego sabes que es muy importante destacar, que antes éramos el patio trasero Bueno, por lógica, porque no eran municipios, no tenían autosuficiencia Pero el feo, porque fíjate que a mi me tocó una vez estar en la playa de las ruinas del mundo Y ver el perrito, en Cancún Y sabes que me dijeron, que el perro lo trajera acá a Puerto Rico Como que todo lo feo acá a Puerto Rico ¿Te acuerdas que hasta la cárcel la tenían pensada poner aquí? Y todo, ahora sí que todo el mercado Y una vicario Ah, pero ¿Pero será acá? Pues como todo rezando los querían venir a traer acá, ¿no? Hace año y medio que estuve viviendo en Puerto Molero Ya eres puertomolense Sí, hay que estarlo bueno Te regalaron tu rosa No, esta la voy a... me la regaló mi marido Oye, pero te digo algo, es bien importante destacar eso Que antes era una delegación que pertenecía a Benito Juárez Que nos tenían en el patio trasero Pero que ya ahorita, ya obviamente... Ya está empezando Pues es que tienen lana Ahorita... O sea, eso es un tema muy interesante Pero es bien interesante dejar de ser aguacán De ser capa O sea, digo, como periodistas... Esa es política de... Oye, pero ¿sabes qué me gustaría? Que me invitaras a un debate Porque también como compañera tuya de prensa Este... Debatimos Y platicamos Sí, es un tema también de gobernador Pero es gestión de todo Tú y yo sabemos bien Claro Que aquí las cosas se manejan con los tres órdenes de gobierno, ¿no? Entonces, hay una ventaja que sí tenemos Vas a ir al rato del festejo del... Sí Pero ve, hay una ventaja que tenemos Que los tres órdenes de gobierno A pesar de que el gobierno de Carlos Joaquín Tiene otro tinte político Sí ha logrado tener una congruencia Es una misma idea Es el mismo partido Nada más renunció para ser candidato de otros partidos Pero vamos bien, Yolanda Sí, es lo bueno Vamos bien Recibí tu felicitación del amor y la amistad Gracias, ¿eh? Felicidades Y a ver, ¿cuándo debatimos? Ahí viene mi teléfono A ver, ¿cuándo debatimos? Claro, con gusto Y caminamos por allá para el puerto Ah, salgo aquí, organizo un debate y con gusto yo vengo Estoy tomando videos Excelente Estoy haciendo varios videitos Cuando quieras caminamos allá en la colonia Por supuesto, cuidado Y te llevo a caminar Lo bueno Con lo bueno y lo todo Y ya están, este, remodelando las El edificio de la presidencia municipal Amén Vimos un desorden muy grande y curiosamente este edificio que sí es propiedad del ayuntamiento, pues lo mantienen igual que antes. Ya sé que no me vas a contestar nada. No, pero felicidades por trabajar este día y dedicárselo a la gente, a la sociedad. Muchas gracias. Con permiso. Gracias por visitarles. Hasta luego. Buen día. Sí, me venía con aquello preguntarles esas cosas. Vamos a ver, del otro lado está Sofemad y la Dirección General de la Pública y Tránsito. Como dice la colega, hay cosas malas. Y de todo, quería haber un cambio muy radical. Dice que Paul Carrillo no hizo lo correcto, que todo lo malo lo echaban para acá. Y este, pues, puede ser real, ¿no? Miren, no hay ningún letrero que diga que es seguridad pública. ¿Quién dice que es Sofemad? Sofemad. Y acá dice que es un resultado cínico. Vamos a preguntar si también es seguridad pública acá. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aquí es la de la oficina de seguridad pública? No. ¿La base de seguridad pública? ¿No está grabando? Sí, esta visión en vivo. Ah, este, la base de seguridad pública está en el pueblo. ¿Está grabando? ¿En qué parte? Sí, señor. Yo la traigo. Sí, en el ruedo. Sí, en el ruedo. Ahí está. Aquí es un juzgado. Juzgado, sí. Juzgado, sí. Juzgado, sí. Juzgado, sí. Juzgado, sí. Juzgado, sí. Es correcto. Muy bien. Felicidades por trabajar un día como hoy. Gracias, igualmente. Con permiso, señorías. No es aquí. Aquí es la dirección Sofemada, o sea, aquí está su director. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuándo es el director? ¿De parte de quién, señor? Eh, si queremos saber si estaba trabajando el señor. ¿Es él? Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí, tratando de saber si estaba trabajando el director o si estaba trabajando. No sabíamos si estaba aquí. No, por ser. ¿Qué bueno? Sí. Felicidades. Con permiso. Dale. No sabíamos si estaba trabajando el director. No sabíamos si estaba trabajando el director o si está trabajando el director o si está aquí está su dirección y este es el abeudo que tiene. Bueno, en cuanto a detalles de gobierno, esta es nuestra última parada. Vamos a hacer un recorrido por todo el municipio, bueno, no me refiero a todo el municipio, todo lo que es la parte de Puerto Morelos. No llegaremos por ahora ni el Central Vallarta ni el Navicario. Haremos un recorrido general. Bismarck Travel. Discovering the magic of travel. Bienvenido. Gracias.